Yo lo que quisiera es escuchar un poco más antes de tomar decisiones apresuradas. ¿Vos querés estar más segura de cómo moverte dentro de la negociación? Sí, sí, exactamente. Bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo es tu preparación? Si nosotros estamos por negociar, ¿cómo vos te prepararías? Bueno, es que digamos que soy un poco de las personas que actúa y después piensa. Entonces eso creo que está mal porque me gana el impulso. Y bueno, la primera parte creo que sería estar con la cabeza fría y no dejarme impulsar por los sentimientos. Exacto, es excelente, excelente lo que estás diciendo. Es muy, muy importante. Fíjate, lo que estás diciendo es clave. ¿Y cómo lo solucionamos? Lo primero es que vos te prepares, que vos inviertas tiempos con vos mismo. ¿Para qué? Para que esas ideas aparezcan antes de que tengas que decirlas. Entonces si esas ideas te aparecen antes, aparecen antes, vos las discutís, las hablas, las pensás antes y después vas y las tenés que decir. Entonces el trabajo de prepararnos, que vos tendrías que bajar esta hoja con las diez preguntas que vamos a poner acá. Está acá abajo en el video, lo vas a ver. Con esas diez preguntas, ¿qué te va a ayudar? Te va a ayudar a comprender las cosas que vos querés decir. Eso por un lado. El tema de la seguridad, el tema de seguridad, por lo que yo te escucho, y vos, corregime si estoy errado. Vos te estás insegura de cuáles van a ser los movimientos del otro, ¿no? Entonces, vos hiciste un movimiento, pero vos no sabías cuál va a ser el movimiento del otro, ¿no? Sí. Claro. Entonces, la mejor forma para descubrir el movimiento del otro, que esto te va a ayudar también con cómo escuchar, ¿no? La mejor forma de descubrir el movimiento del otro es utilizando la empatía. La empatía nos permite a nosotros descubrir cómo el otro se va a mover, cómo el otro va a trabajar, o por lo menos tener un indicio de que hacia dónde va él. Si yo te escucho con empatía, si yo comprendo, no solo yo comprendo lo que me estás diciendo, si no estoy sintiendo y viendo tus sentimientos, cómo estás, por qué estás reaccionando de esa forma, que eso es lo que me ayuda a identificar cuáles son tus futuros movimientos. Y a veces que cuando nosotros nos preparamos bien, la preparación no solo te da la posibilidad de que vos hayas pensado de antemano lo que quieres decir, sino que te va a dar la posibilidad de estar tranquila con vos mismo e ir a escuchar, porque vos ya sabes lo que vos querés preguntar o lo que vos ya conoces. Vos estás tranquila con eso. Es uno de los puntos claves en toda negociación. Cuando yo entiendo, yo comprendo esa parte, me ayuda mucho a escuchar. Yo creo que uno de los principales problemas que todo negociador tiene es el no darse cuenta de sus propios problemas. Pero vos viniste muy claramente. Eso es fantástico. Eso es más de la mitad del trabajo. Cuando uno tiene ese dolor que te hace decir, hoy, ¿qué hice mal acá? Es cuando uno empieza a aprender. Lo peor es cuando te pasan cosas, cuando haces cosas que vos crees que están bien, pero todo el mundo dice, no, esta chica está fuera de lo normal. ¿O no? Es muy importante eso. La preparación. Te vas a preparar con las 10 preguntas. Yo les recomiendo a todos, yo les recomiendo buscar y leer mi libro. Te va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, y son 4 horas y media o 5 horas que te va a llevar a leerlo. Pero lo puedes subrayar, lo puedes marcar y te puedes dar cuenta. Es justamente en la práctica. Ahí te voy a mostrar preguntas para captar la parte empática. Y preguntas que no conviene hacer. Porque hay gente que por ahí, por ahí lo primero que hacemos es preguntar el por qué. Y preguntar el por qué es una pregunta muy defensiva. Es una pregunta que realmente entramos en cosas, que realmente si vos me decís, si yo te pregunto el por qué, vos me decís, bueno, ¿quién te crees que sos vos para preguntarme? O no, este, genera esa distancia. Entonces, trata de conseguir una copia. Porque te va a ayudar mucho a ver esas pequeñas cosas de cómo comunicarnos mejor. Ese es el objetivo. No es negociar por negociar. El objetivo es negociar para comunicarnos mejor. Para poder influir mejor. Para poder persuadir a la otra persona en algo sano, en algo bueno. También yo te hablo mucho de la parte de manipulación. Cuando alguien trata o está haciendo algo que a nadie le gusta leer o decir que estás estudiando manipulación. Pero cada vez más importante entender quién y cómo te pueden manipular para que vos seas libre en cómo vos actuás con la respuesta. En cómo vos, cómo te presentás, qué es lo que estás diciendo. Hay que tener cuidado por ahí. Si uno dice mucho, como vos decís, yo digo mucho, yo pienso y hablo. Y a veces después te arrepentís. No es que te arrepientas. Vos vas con toda la honestidad y lo pones en la mesa. Pero hay veces que ponemos, si ponemos la honestidad, toda la honestidad, toda junta en la mesa, al principio. Es como si yo te invito a que veamos una película. ¿No es cierto? Por ejemplo, veamos Rocky. Y yo empiezo a contarte el final. ¿Entendés? Y vos me decís, bueno, pero me estás invitando a ver la película. No, bueno, pero yo quiero que vos sepas que él va a ganar. Y vos me decís, bueno, pero ¿por qué me decís el final? Bueno, eso nos pasa. O sea, cuando en la negociación nosotros le damos al otro mucha, mucha información, porque queremos ser honestos, no estamos siendo honestos. Estamos siendo medio estúpidos. Y eso nos pasa cuando nosotros utilizamos el hecho de que yo creo que es honestidad. Y yo tiro todo en la mesa. La ansiedad me hace tirar, poner todas las cosas en la mesa. Me hace hablar de más, me hace esto. No me deja escuchar. Creo que vos, fíjate, vos cuando vos hablas, vos crees que estás en control o que el otro está en control cuando vos hablas, cuando tú hablas. Yo creo que estoy a la expectativa de lo que me estén diciendo y es la incertidumbre lo que me hace decir cosas que a lo mejor no quiero. Claro, claro, y eso no, y hablamos porque tenemos miedo a perder el control, esa incertidumbre que sientes, la mejor forma de aplacarla, la mejor forma de controlarla es justamente hablar. Y es lo peor que hacemos, ¿viste? Porque si yo te invito a ver una película y te cuento el final, y a lo mejor es la última vez que vos me digas que sí. Y lo mismo nos pasa cuando negociamos. Si cuando estamos negociando, en vez de dejar que la otra persona vaya madurando, ¿no es cierto? Porque es importante lo que vos decís, de que vos le das, ah, bueno, y ustedes cómo van a liquidar el sueldo, bárbaro, a ver, explícame esto, ajá, y eso cómo sería, ajá, muy bien, y por qué sería eso, ajá, y cómo se liquida a la otra gente. O sea, como que si yo, si yo lo dejo al otro, que el otro me explique y yo presto atención, digo, che, qué bárbaro, qué bárbaro tu trabajo, ¿no? Y cuánta gente le liquida, qué bárbaro, ¿no? Qué importancia que tiene porque tu trabajo depende de la felicidad de la semana o del mes de la gente con la que estés hablando. Lo haces sentir bien en el otro, estás utilizando empatía para descubrir, ¿cierto? Y la otra persona te va dando ideas, te va dando consejos de cómo, de qué él puede hacer o qué no puede hacer y cómo puede hacer, ¿no es cierto? Sí está en el alcance de él, pero siempre preguntar, ¿cómo sentís vos? ¿Cómo te preparás con tus preguntas? ¿Te sentís que te preparás, que te puedes preparar mejor? ¿Cómo te sentís? Bien, siento que, bueno, con esta idea siento que me puede ayudar a plantear más la situación. Bueno, yo al estar preguntando, tengo que estructurar bien las preguntas, porque también otra de las cosas que me sucede es de que no las planteo tan bien y hay veces que no soy tan clara. Claro, te digo, la mayoría de la gente no las plantea bien. Por eso mismo, cuando tengas acceso al libro te vas a dar cuenta, pongo más de 100 preguntas en un capítulo, en solo un capítulo. ¿Por qué? ¿Cuál es la mejor forma? Vos fíjate, si yo te hago una pregunta inteligente, ¿vos qué crees que yo soy? ¿Inteligente o no inteligente? Inteligente. ¿Viste? Mejor la pregunta la estoy leyendo acá. ¿Entendés? Mejor la estoy leyendo acá. Esa misma pregunta que te dije, oh, mirá qué bien, che. Claro, mirá, mirá lo que me está diciendo. Me está diciendo, si yo hago preguntas inteligentes, voy a lucir inteligente. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo estoy preocupado de cómo lucís o no? ¿Sabes por qué, Claudia? Porque si vos lucís inteligente y preparada, te van a mentir menos. Y muchas veces es uno de los grandes problemas que todos tenemos. Que el otro me miente, que el otro no me dice, no me dijo toda la verdad, que no me dijo esto, que me ocultó información, que esto, que me dejó ir y después yo me di cuenta. Todas esas cosas. Pero la preparación te da eso. Escuchar con empatía te da eso. El mostrar buenas preguntas. Mostrar buenas preguntas. Cuando es mi tiempo de hablar, no pierdo el tiempo en hacer un montón de comentarios que no llevan a nada, a nadie. Oye, hago buenas preguntas que la otra persona se da cuenta de que estoy entendiendo lo que lo estoy escuchando y la otra persona cree que hay una muy buena conversación y vos lo que estás haciendo es recaudando información. Yo te quiero invitar, te quiero mostrar esto. Mira, esta es la empática historia persuasiva. Lo que estamos hablando, estamos hablando acá. Estamos hablando de cómo comprender. Estamos en esta etapa. Esta etapa es siempre la más importante. Esta etapa es donde más nos equivocamos. Esta etapa es donde nosotros, ¿por qué? Porque el principio de la negociación creemos que el que habla está en control. Y yo voy, en vez de escuchar, aprender a utilizar empatía, el ser humano es competitivo. Vos sos competitiva. Por naturaleza. Pero es una cuestión de supervivencia. Vos sos competitiva no porque quieras ser competitiva, sino por supervivencia. Porque todo como ser humano, cuando nos estamos enfrentando en alguna situación con alguien y nos nace, trabajamos en forma competitiva para analizar esa parte, ¿cierto? Para ver, para estar. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que trabajar. Cuando vos tenés muy buenas preguntas, ¿cierto? Esto te va a llevar a entender la propuesta que vos vas a dar. Si tú planteo, es muy bueno, descubres la necesidad de tu contraparte, del héroe. El héroe es la contraparte. La persona más importante es la contraparte. Porque tus objetivos son los más importantes. Pero la persona más importante, hay que escuchar al otro. Tenemos que descubrir esto en el otro. Porque nos va a marcar mucho lo que yo quiero, cuando yo estoy bien preparado, obviamente. Entonces, de acá voy a la propuesta. La propuesta no es el PowerPoint. La propuesta no es un papel que ya tengo prescrito. La propuesta es saber cómo darle y cómo comentarle lo que yo traigo a la mesa, diciéndole, solucionando justamente este problema. Entonces, ahí es donde yo trabajo. La magia va a venir acá. Cuando vos hagas esto, cuando vos te permitas a vos mostrar tu propuesta, y mostrando tu propuesta, vas a poder pedir, porque vas a escuchar al otro. Y en esto, lo que yo te decía al principio, fíjate, a ver acá, ahí está. Fíjate, estas son las preguntas. ¿Ves? Estas diez preguntas están acá abajo. Estas diez preguntas es, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo importante? Ante los objetivos míos y los de ellos. Esas preguntas son las que te focalizan. Y nosotros siempre, con esas preguntas, anotamos cuáles son las preguntas que yo tengo. Yo tengo que negociar con Claudia, ¿no es cierto? Digo, bueno, pero ¿y la señorita García? ¿Qué es lo que ella buscaría? Entonces, yo me anoto ideas. Yo me anoto preguntas buenas. Trato de que, yo digo, ¿por qué quiere ella esto? Y después digo, bueno, el por qué no me sirve mucho. Lo leí en mi libro, lo leí acá, en el libro, y me doy cuenta que no me sirve decirle el por qué. Porque Claudia, la señorita Claudia García, se va a sentir un poco atacada si yo voy directamente a preguntarle el por qué. Entonces, empiezo, y armo, armo cinco, seis, seis, siete preguntas, te sobra para llevar una negociación buena de una hora. Y el tiempo va a llevar, lo bueno va a llevar es recolectar la información. Esperar que el otro te cuente. Esperar que el otro te comente. Eso es, ahí tenemos que invertir el tiempo. Y eso es lo que vos tenés que anotar. Eso es lo que tenés que buscar. ¿Cómo buscamos? ¿Cómo captamos la información del otro? ¿No es cierto? ¿Para qué? Para poder cerrar mejor. Para poder, cuando yo pido, poder entender qué es lo que hay en el cierre. ¿No es cierto? ¿Cuáles son los resultados? ¿Con qué lo va a comparar? ¿Qué pasa si no hay arreglo? Muchas veces, muchas veces, el hecho de que si no hay arreglo, asusta a ambos. Por eso en mi libro, una de las cosas que yo puse en mi libro es, nunca temas negociar, porque a todos nos da esa ansiedad. Todos tenemos ese miedo. Y justamente cuando ese miedo nos bloquea en algo, en la pregunta, en escuchar, en los tiempos. Viste, hay veces que pensamos que el tiempo está en contra nuestro, que si o si tengo que arreglar, que si no esto, que tengo que hacer otra cosa, y no veo que me puedo juntar después. O puedo continuar la negociación por teléfono. Hay un montón de pequeñas cosas que las hacemos más grandes de lo que es. El tema está, lo central está, como vos estabas diciendo, prepárate para poder obtener mejores preguntas, para poder que las ideas estén, no sé, esas ideas que vos tenés, lo que vos pensás, que vos puedas pensarla tranquila antes de hablarlas. Cultiva más de lo bueno que tenés. Seguí cultivando eso, seguí viendo eso, seguí, bueno, cuáles son las mejores tácticas, cuáles son las mejores preguntas. Te invito que acá en YouTube, en el canal nuestro YouTube, te vayas a ver ya mismo varios videos sobre cómo negociar tu salario. Yo te voy a enseñar pequeñas cosas, un secreto. Vos con un video, 15 minutos, vos negocias una cuestión salarial y ganás 3, 4, 5 días más de vacaciones o de estudio, o ganás 500 dólares más. Y realmente tiene un impacto enorme el prestar atención en lo que yo estoy negociando, cómo lo estoy negociando, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con las personas difíciles que tienen una situación, la imponen y no están dispuestos a escuchar? Con respecto a eso, esa pregunta es muy buena pregunta, la tenemos muchísimos, nos hacen mucho. Aquí, ¿qué te quiero dar? Primero, cuando es una cuestión de la parte laboral, laboral, y esa pregunta es con la parte de números, tenés cuidado porque por lo general, por lo general, vos imagínate, vos ponés unos zapatos del otro, no podés estar negociando con cada una de las personas con las que está hablando. Entonces, el momento de negociar no es el momento de entrada. Entonces, el negociar ese número. Pero podés negociar otras cosas, podés negociar más vacaciones, podés negociar más horas extras, trabajar desde casa, trabajar desde acá, la computadora, esto. Hay un montón de otras cosas que se pueden negociar. Pero hay que tener cuidado, la sensibilidad, porque el otro seguro que no tiene el poder de negociar eso. Yo tengo que tratar de entenderlo porque, imagínate, si yo me doy cuenta que está negociando con tanta gente, nadie tiene la flexibilidad. Cuando yo tengo demasiada gente, la flexibilidad se agota. Pero yo creo que yo te quiero decir esto, Claudia. Claudia, ¿querés que yo te dé un consejo, ¿cierto?, donde vos te sentís bien, que te guste, que te sientas bien y que nadie cambie? ¿O querés que yo te dé un consejo donde a lo mejor no te gusta, pero te va a ayudar a cambiar y ser mejor? No, pues el que no me guste. Segura. Creo que es el mejor porque a veces no aceptamos las cosas que no vemos. Bien, bien, segura, ¿no? No te vas a enojar conmigo, ¿no? No. Bueno, acá en el Instituto de Negociación, lo primero que hacemos es hablar con nuestros clientes de que el trabajo nuestro es ayudarte a ser una mejor negociadora. Es el trabajo nuestro. Entonces hay un montón de cosas que tenemos que mostrar. En mi libro, en los primeros capítulos de mi libro, yo muestro cómo el mindset, la cabeza nuestra, es el factor más preponderante, más importante que hay. Entonces, si yo te doy unos consejos para que vos comandes a tu cabeza, porque si yo te doy unos consejos para que vos vayas y le cambies la cabeza a la persona esa con la que vos hablaste, vos me vas a decir, Pablo, te acabo de decir, te acabo de decir que está cerrado. Oh, bueno, pero anda de nuevo, anda de nuevo, anda de nuevo. Bueno, pero vos me vas a decir que no. Pero fijémonos, cuando vos estabas hablando con él o con ella, no has llegado al nivel de persuasión lo suficientemente importante como para que ella haga el tippy point, haga cosas. No has preparado las cosas suficientemente importantes como para que ella o él diga, oh, sí, bueno, eso, a ver, déjame entender mejor. O no has hecho tu trabajo lo suficientemente en detalle para decirte, bueno, mira, Claudia, si te interesa esto, decime, porque si no, yo estoy hablando con Francisco, yo estoy hablando con Francisco y estoy hablando con Daniel. Ellos dos, tengo la reunión después contigo, ellos dos están de acuerdo, o sea que nosotros, si a vos no te interesa que sea remo, no te preocupes, no te sientas mal, nosotros vamos a seguir adelante, puede haber más oportunidades en el futuro, pero yo hablo con Francisco ya mismo, hablo con Daniel, eso te va a poner un poco incómoda. Entonces, yo te estoy dando cuestión de minutos, ¿no es cierto? Porque, ¿qué estoy generando? Hay distintas partes en la negociación que yo estoy generando que vos actúes. Entonces, la pregunta es, cada vez que nosotros estamos en el negocio de mejorar y cambiar la vida del otro, es el negocio que siempre pierde plata. Y que querés estar en un negocio que pierde plata, ¿para qué? No pierdas plata. No necesitas un negocio, ganas plata. Entonces, el negocio en que vos cambies tu forma de actuar, tu forma de hablar, tu forma de interactuar, tu forma de negociar, para que vos personalmente progreses, cambies y aprendas, en ese negocio sí, porque ese negocio sí da mucha plata, ese negocio sí te deja crecer, ese negocio es justamente, la propietaria del negocio es Claudia García. Entonces, en ese negocio sí tenés que entrar. No te olvides nunca. Si yo estoy tratando de afectar mucho, si esta persona no se abre, no dice, no, no pensemos, porque yo y vos podemos armar una lista enorme, yo te puedo decir un montón de cosas, che, y no viste como que esta persona no presta atención a lo que vos le decís, sí, che, y no viste, yo te puedo decir un montón de cosas, voy a decir, sí, y no viste como que viste como que nada le interesa, como que vos le mostrás esto, vos me vas a decir que sí, que sí, y lo único que voy a hacer yo es animarte a que vayas y choques más, más, más. El tema está en, la próxima vez vos decís, bueno, me tengo que preparar más, tengo que buscar mi VATNA, VATNA, la alternativa, te invito a que vayas acá en YouTube el VATNA, ¿cuál es el VATNA que yo tengo? El VATNA es la best alternative to a negotiating agreement, y lo pongo VATNA, ¿no es cierto? para que, porque eso ayuda mucho a la gente, es la misma palabra en inglés, B-A-T-N-A, VATNA, entonces cuando uno identifica cuál es mi alternativa, mi mejor alternativa, que es algo que yo no te lo digo, yo no le digo a Claudia García, sí, mi alternativa es tal, pero yo la empiezo a estudiar, yo la analizo, cuando vos analices buenas alternativas, las alternativas te van a dar las limitaciones y las cosas buenas de ellos, y eso te van a marcar las cosas que vos le tenés que marcar al otro, y que el otro se va a dar cuenta que vos entendés del tema, pues yo te muestro alternativas y esto, ¿no es cierto? y te digo, no, bueno, porque Daniel Shapiro está aquí en México, y Daniel está dispuesto a empezar a trabajar con nosotros ya mismo, y te lo digo, no, no te preocupes, no, porque vos me decís, no, 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 yo ahí te estoy dando miedo, te estoy trabajando en eso, entonces, está en nosotros, cómo nosotros tenemos que utilizar esas partes, tenemos que analizar mi alternativa, que la alternativa me da poder, tengo que, mi preparación, mis preguntas, la forma de influencia, yo te he contado el tema de la historia, ¿no es cierto? en esa película, si yo te cuento la historia final, la parte final de la historia, yo lo que te estaba realmente diciendo acá, en el método nuestro, en este método, cuando vos ves acá, empática, historia persuasiva, la historia, como yo te cuento la historia, va a influenciar muchísimo, en lo que va a pasar, y cómo va a suceder, si yo, la historia mía, no encuadra con algo que vos te sentís identificada, no vas a entrar conmigo, entonces, tenemos que ver, cómo vos estás identificando, cómo estás encuadrando la historia, para que el otro realmente compre, yo digo, hay un ejemplo, yo pongo en el libro, que George Bush, después del ataque que hubo acá en Estados Unidos, en el 2011, el 9 de septiembre, el 11 de septiembre, después de ese ataque, George Bush no fue, no fue a las Naciones Unidas, y le dijo, vamos a ir a asesinar a todos los terroristas, no, no dijo eso, hay que asesinar, y George Bush tenía la presión de todos los Estados Unidos, ¿no es cierto?, 300 millones de personas acá en Estados Unidos, estaban presionando a George Bush, que vaya y que haga justamente eso, pero no dijo eso, porque las Naciones Unidas, que le van a decir, para, 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 no, 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 ¿qué fue? y le dijo a las Naciones Unidas, escucha esto, yo te digo, Claudia García, vamos a ir, vamos a ir, vamos a eliminar, vamos a matar a todos los terroristas, opción número uno, o yo te digo, Claudia García, vamos a ir, y vamos a pelear, por la paz del mundo, por tu libertad, por mi libertad, para que la libertad, y que tu familia pueda seguir conviviendo, y puedan estar normal, y puedan seguir viviendo en este mundo, ¿a cuál de las dos peleas te prendes vos? Pues a la que vamos a luchar, claro, o sea que no, que es este, no es tan tajante, y aparte es con una base, exacto, porque las encuadre distinto, es la historia, te conté una historia distinta, pero planteado de diferente manera, planteado, le dijiste la palabra, es la historia, empática, historia persuasiva, esa historia es mucho más persuasiva, que la primera, entonces no persuade, entonces la cosa está, ¿cómo estamos persuadiendo? ¿cómo estamos trabajando? mirá acá en YouTube, anda acá en YouTube, y mira, hay un video que es, empática, historia persuasiva, te invito a que lo veas ese video, que te va a ayudar a cómo, cómo usar todos estos pasos, porque, cuando estamos negociando, una vez que comprendemos, planeamos y cerramos, una vez que nos damos cuenta, cuáles son las etapas de la negociación, nos ubicamos psicológicamente, en nuestra mente, sabemos cómo está, y en qué parte estamos, si yo siempre creo, siempre creo que estoy cerrando, estoy en esta parte, no estoy recolectando la información necesaria, si yo creo que siempre estoy dando opciones, y estoy pidiendo, y ellos me están pidiendo, y yo siempre hago esto acá, como esa gente dice, bueno, bueno, antes de que hablemos, lo que yo quiero decirte es esto, y yo necesitaría tal cosa, o sea que yo te hice una propuesta, y te pedí, antes de escucharte, ¿cómo te sentís vos? Decí, ay, por Dios, este, sí, ¿entendés? Ni siquiera me escuchó, y ya está. Ni siquiera me escuchó, exactamente. Claro, claro, así que te invito, a que veas, a que veas este, hay otro video, de Empática Historia Persuasiva, acá en nuestro canal, de YouTube, mira ese video, mira el video del VATNA, mira el video de la Empática Historia Persuasiva, esos dos videos, te van a ayudar muchísimo, a cómo descubrir más poder, ah, y el tema de la preparación, y el tema de la preparación, son esos tres, eso te va a ayudar muchísimo, te vas a hacer, te vas a ver mejorando, como negociadora, que lo más importante, una vez que uno, una vez que uno va aprendiendo, ¿no es cierto? uno empieza a perder los miedos, ¿no? Sí. Y en mi libro, ¿qué es lo que hicimos en mi libro? En mi libro acá, yo te pongo capítulo por capítulo, por ejemplo, ¿no es cierto? Pedir, capítulo 8, todo el capítulo es pedir, te pongo un ejemplo, con el resultado, la propuesta, el problema, la necesidad, ¿cómo en la práctica podemos utilizar, podemos descubrir? Esa era la principal frustración mía, a este libro yo llegué por egoísmo, por egoísta, yo quería, por egoísmo quería descubrir, ¿cómo yo puedo tener una ventaja competitiva con otra gente? ¿Cuáles son los puntos? Entonces empecé a trabajar en eso, hace años, 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 y después hace seis años, empecé a entrevistar a gente, ¿cuál es la ventaja? Y me di cuenta, la ventaja es, nadie sabe lo que el otro realmente necesita, nadie descubre el problema, nadie sabe que la propuesta, no tiene nada que ver con lo que dice acá en la mesa, el PowerPoint, no tiene nada que ver, la propuesta es cuando yo te escuché, y te hago, y te hago, y lo que vos escuchaste, te lo pongo, te digo, porque cuando vos negocias la primera vez, la próxima vez que vos negocias tu oferta salarial, te vas a dar cuenta, cómo pedir, qué pedir, y qué es lo que el otro está dispuesto a darte, entonces vos vas a decir, oh, por Dios, eso, eso es lo que yo quiero escuchar, ¿cómo, cómo, cómo haces, te voy a dar una fórmula donde dice, y te vas a dar cuenta, cómo te van a, cómo te van a, qué te van a ofrecer, quiero ver esa fórmula, ¿no? Esa es la propuesta, y de ahí te pido, una vez que yo te explico, te pido, y de ahí vamos a cerrar, porque todos tenemos que cerrarlo, y cerrarlo es algo para que la implementación se aplique, ¿no? Que mucha gente se olvida de eso, que te logra buenos acuerdos, pero nunca se cierran, nunca se implementan, ¿no es cierto? Logran muy buenos descuentos, cosas, pero cuando llega el momento del otro, algo pasa, y no, y no se logra, el, o, o te descuentan algo, que eso, eso, pero bueno, este, ha sido un placer, Claudia, conversar contigo, ¿te ha ayudado, te sirve? No, sí, muchísimo, porque, digo, hay puntos clave que a lo mejor, intuitivamente uno lo sabe, pero no los aplica, y, y es lo que a mí me ha pasado, entonces, yo, yo creo que con la guía, y viendo los videos, yo pienso que sí voy a ser buena negociadora en un futuro, este, digo, no, todos, todos los somos, todos los somos, así, todos los somos en cualquier ámbito, en el personal, en el familiar, porque siempre estamos, este, bueno, incluso condicionando, ¿no? Es dar y recibir, dar y recibir, y sí, sí me puede ayudar bastante. Sos joven, estás lista, estás, estás en lugares indicados, te ayudamos, más de 20 mil ejecutivos han pasado, por la, esa hoja que yo te mostré, esa hoja de, de la preparación, más de 20 mil, este, ejecutivos ya han pasado, ya la han visto, la han bajado, trabajan con ella, en todo el mundo, en todo el mundo, porque es, es clave, es una de las claves para ser, para todos esos inconvenientes, todas esas cosas que vos nos contabas, y tomalo, tomalo siempre, el tema este, como una mejora continua. Claro, sí. es, y, y, y es toda tu vida, no, así como, así como, vos comes sano, así como vos haces ejercicio, una, una cuestión, una mejora, lo mismo tenemos que hacer con la parte de, de, de comunicación, es mejorar nuestra comunicación, siempre busca las similitudes, nunca busca las diferencias, las diferencias las queremos entender, pero las similitudes son las que te ayudan a lograr mejores acuerdos. Ok, sí, perfecto, sí, bueno, muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo. No, al contrario, un fuerte abrazo, y no te olvides, todos los martes, acá en el Instituto de Negociación, lo hacemos a través de Zoom, o sea que, este, yo estoy segura que voy a, debe estar inscrita, y te va a llegar un email, ¿ah? Entonces, ahora, vámonos ya mismo, andá ya mismo, mira, el VATNA, el empate, que es historia persuasiva, y cómo prepararte, los videos de preparación, eso te va a ayudar. Y cómo se va a ayudar. Y cómo se va a ayudar. Gracias.